Buenos días estudiantes, familias y personal de la Escuela Secundaria de Easton. Hoy es 9 de octubre del 2020. Favor de levantarse para la declaración de lealtad. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Hoy es día B y estarán entrando a clases relacionadas con días B. Las clases de la señora Figaras Iglesias, Linnan, Parr, del señor Killer, Stevens y Vitanovec no están en vivo hoy. Por favor, entrar en sus páginas de Frog para accesar a sus tareas del día. Y tenemos más personal para reconocer con el premio Orgullo de Pantera de Easton Middle School. Tenemos al señor Brundish, sus estudiantes dicen que él siempre nos ayuda, él es muy divertido. Y también tenemos al señor Vitanovec, quien fue sorprendido en su clase de Zoom. Sus estudiantes dicen que el primer periodo es mi favorito porque mi maestro es muy divertido y uno de los mejores maestros. Hoy estaremos sorprendiendo a más personal que reciban el premio Orgullo de Pantera y estaremos anunciándolos la próxima semana. La distribución de comidas está en la entrada de autobús de Easton Middle School los martes y viernes de 4 a 5.30 pm y es para niños de 2 a 18 años. Si tiene problemas con su computadora, puede enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de Easton Middle School o traer su computadora a la escuela. Los profesores tienen horario de oficina diario. Los horarios de oficina se pueden encontrar en las páginas de Frog de cada maestro. También hay una lista completa de horarios de oficina en la página de Frog de Easton Middle School. Y solo recuerda, es un buen día para tener un buen día.